El agua que no fluye se corrompe. El fracaso es el condimento que le da sabor al éxito. No importa cuán lento vayas, siempre y cuando no te detengas. El viaje de mil millas comienza con un solo paso. Un hombre paciente comerá nueces de roca. La perseverancia es la llave del triunfo. No puedes evitar las olas, pero puedes aprender a surfear. Aprende a caminar antes de correr. Siempre hay flores para aquellos que desean verlas. El conocimiento es el mejor tesoro. La paciencia es una virtud. No te preocupes por la lentitud, preocúpate por detenerte. El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice. El secreto de la salud de la mente y el cuerpo es no lamentarse por el pasado, preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir sabia y sinceramente el momento presente. El tiempo y el agua no esperan a nadie. La mejor época para plantar un árbol fue hace 20 años. La segunda mejor época es ahora. Las mejores historias se encuentran entre las páginas de un pasaporte. No tienes que ser un dragón para triunfar, pero tienes que actuar como un dragón. Un libro abierto es un cerebro abierto. Un solo hilo no puede tejer una red. Caes siete veces, levántate ocho. La grandeza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que caes. Siéntate al lado del río durante suficiente tiempo y verás el cadáver de tu enemigo pasar. Si no quieres que nadie lo sepa, no lo hagas. No importa cuán ocupado estés, debes tomar tiempo para hacer que el río se llene de agua limpia. Un solo dedo no puede levantar una piedra. El hombre que mueve una montaña comienza cargando piedras pequeñas. El que no arriesga no gana. La mente es como un paracaídas, solo funciona cuando está abierta. El que sabe no habla, el que habla no sabe. La vida es realmente simple, pero insistimos en hacerla complicada. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. La adversidad es el diamante que talla el carácter. Los problemas son oportunidades disfrazadas. El que no arriesga no cruza el río. La sabiduría suprema es tener sueños lo bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. La mejor venganza es un gran éxito. Aprender es como remar contra la corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Las flores deben regarse si quieres que florezcan. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. La raíz del estudio es amarga, pero su fruto es dulce. Los tigres se desgarran la piel y el hombre se desgarra el rostro. La experiencia es una lámpara que sólo ilumina el camino ya recorrido. El que no ha viajado mucho piensa que su madre es la mejor cocinera. El que entiende a los demás es inteligente, pero el que se entiende a sí mismo es sabio. Cuando bebas agua, piensa en la fuente. No mires las gotas de agua, mira el río que las contiene.